Pitará Julio Quintana, da la orden al árbitro, es momento de gloria, es momento de fútbol por Tigo Sports, ya están jugando Guaraní Nacional, primera fecha del torneo Apertura Copa de Primera, Tigo Visión Banco, Rubén Maldonado, novedad en la formación aurinegra tocando para Bartomeu, le rebotó a Iván González, la tiene Nacional ahora con Riveros, verás que es que yerra en ese intento de sacar rápido, después se repone y lo tocó después Iván. Allí está ayudando al colega. Ya no llegó a trabar Iván, pero ya había lanzado la pierna tratando de trabar, ahí está. Cometió una inflación, correcta la sanción de parte de Quintana. Sacará desde el fondo Ignacio Don, tiro libre para Nacional. Son los primeros segundos del partido, Horacio Lizondo con la libretita, Rubén. Sí, señor. Y con la libretita estará también Ramón Díaz, quien llegó hace un rato. Todo el mundo con la libretita. Carlos Ruiz abriendo por derecha, allí el intento de Ariel Bustamante, uno de los hombres que se convirtió en revelación en el pasado clausura, jugando por el 3 de febrero, ahora con la camiseta tricolor. Este es Coronel y este es Riveros. Se gustaba a ver porque la puso bajo la suela, la pisó como un salonista. Buen indicio por lo menos, después lo veremos en otras facetas, pero cuando un jugador hace eso en estos días de pica piedra. Pelota en medio para Dionisio Pérez. Otra novedad en la cancha con la camiseta de Nacional. Falta contra él, tiro libre. Para la academia, protesta Mendoza. No fue falta, dice Jorge. El Loco es un buen jugador y la infracción existió. El Loco es un buen jugador, pero es un buen esfuerzo que ha tenido Nacional. Marcos Riveros que acomoda la pelota. Primera sensación de riesgo en el partido. Será hacia el arco que defiende Alfredo Aguilar. Allí está Riveros. Los muchachos de Guaraní formando la barrera. Está bueno el campo de juego, hermano. Sí, están en buenas condiciones. Están en buenas condiciones. Marcó la cancha con el aerosol 9-15, Julio Quintana. Habrá tiro libre para Nacional. Y Bustamante que también se prende ya para la pelota parada, Robert. Tiro libre. No creo que se la saque aquí a Riveros, que es el dueño de este tipo de jugadas. Pelota que venía para Bustamante. Jugada preparada, pero atento estaba para sacar Marcelo González. Era bueno, Rafael. Eteral para Guaraní. Es la jugada número 2, porque antes del pitazo, Gustavo Moreno iba a hacer la seña con la mano. Jugada 2, le decía Marcos. ¿Y cuál es la 1? Y la vamos a ver más tarde. Muy bien, muy bien. Comenzaron por la 2. La pelota le va quedando a Maldonado. Maldonado para Mendoza. Mendoza para Julio Cáceres. Atrás para Alfredo Aguilar. Pelotazo de Aguilar. Salta Velázquez. Va sacando ahora Coronel. Quería Iván González. Aquí peleando por la pelota Bustamante y Bartomeus. Cabezazo de Palau. Pelotazo de Velázquez ahora. En el límite del área. Aguilar para atrapar esa pelota. La tiene el portero de Guaraní. Y miraba cada instante justamente eso. La línea del área grande para no salir. Arriba la pelota que devuelve ahora de cabeza David Mendoza. Que bien habilitó por izquierda. Y va Marcos Melgarejo. Como puntero izquierdo, Melgarejo llegó hasta la altura del área. Metió centro. Le sobra Ruiz Peralta. Llegó el loco. Leonisio Pérez tuvo la primera jugada de gol del partido. Se ha salvado Guaraní. Ha tomado la iniciativa el equipo visitante. Está jugando bien Nacional. Qué buena fue esta carga. Qué bien la hicieron por el sector izquierdo. No pudo rematar bien el loco. Fue una buena chance para Nacional. ¿Qué dice Jubero en el arranque del partido? Lo vemos desde arriba. Sí, da permanente indicaciones. A Iván González le pide que juegue pegadito a la raya. Pelotazo de Aguilar. Guaraní está aquí. No ha podido aislar una jugada colectiva. Intenta ahora. La bajó Santander. Le quedó a Fernández. Va uno de los goleadores de Guaraní. Fernández que abre por derecha. Ahí está Marcelo González. Corre. Se le abrió un poco la pelota. Igual controla. Tocando para Filippini. Eduardo Filippini se acomoda. Abrió muy bien para el queso. Está Fernández para su primer gol del año. La pisa Fernández. No remató. Busca Santander. Está en la media luna. Bibotea Santander. Media vuelta. Rebote. Mano. Y el árbitro dice mano. Pero no hay penal. Que fue lo que me pareció también a mí. En caso que haya pegado en la mano. Eso vamos a ver después. No me pareció que haya bien intención de parte de jugadores nacionales. En cuatro minutos ya tenemos la primera polémica del año. Tiro libre para Guaraní ahora. A ver. Santander. Enganche. A ver la mano de Mendoza. No. No fue mano. No fue mano. No fue ni siquiera mano. Ya dejó de ser polémica. Por lo menos para nosotros. No hubo contacto con el brazo de Mendoza. ¿Qué pidió el banco de Guaraní? Freddy. Sí. Reclamaron eso. La falta a la mano del futbolista de Nacional. Por eso los reclamos por parte de Guaraní. Juguero pide calma. ¿Qué jugada pide Juguero? La uno, la dos, la tres. Creo que es la uno. Que le pega el arco. Sí, porque Iván le pega el arco. ¿Qué dice Morín? Que todavía no lo vi. Pide dos cosas. Presión e intensidad en la marca. Pero de esa distancia suele patear Santander. Va, 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 va. Santander le pega el arco. Se desvía. Intentaba Maldonado que no alcanza. El árbitro duda marca saque de meta cuando Guaraní pide córner. Pero pegó en la barrera. Después pegó en otro jugador de Guaraní. Porque en la barrera pegó. Parece que se confundió Quintana. Buscó Maldonado el rebote y creo que llegó a pinar. Eso es lo que vamos a ver ahora. No, no tocó. Para nosotros, por lo que vemos, no parece que haya tocado Maldonado. Salida de Velázquez. Pelotazo. Se prepara para devolver Bartomeu. Lo hace de cabeza y en dirección a Iván González. Allí está Iván. Jueguito de zurda. Y la manda bien lejos. Parece que Iván fue el único jugador en quien coincidimos en tenerlo en nuestros equipos ideales el año pasado, Robert. Sí, es que hizo una muy buena temporada. Mirá cómo está Ramón. Ahí está Ramón Díaz, sí. Y Emiliano. Sí, señor. Que no es el Emiliano al que se refería Freddy. Exactamente. Este es otro. O sea, el primer Emiliano mencionado es otro. Va sacando de zurda Maldonado. Orué. Pelota de Nacional con Ramón Coronel. Adelanta ese balón Coronel. No podía Mendoza, no puede Maldonado. Bustamante. Orué. Dionisio Pérez abre bien para Carlos Ruiz. Allí está Ruiz que volvió a Nacional. Pelota para Bustamante. Devolución para Ruiz. Llega y cruza. Metió el centro. Lo hizo sin mucha potencia. Algo exigido por la marca de Bartomeu. Pero volvió a llegar bien Nacional. Fue buena la pared. Fue bueno el 1-2. Fue buena esa devolución. Lindo partido. Pelota en la mitad de la cancha de Mendoza. Avanza Guaraní por derecha con González. La estaba pidiendo Filipini. La sigue teniendo González. Va Filipini. Mete el centro y va Santander. Arriba Santander. Cabezazo. Atento Ignacio Odón. Qué bien ganó. Qué bien saltó. Qué bien ganó la posición Santander. No tuvo mucha potencia. No tuvo tampoco mucha dirección el cabezazo final. Pero qué bien ganó la posición. Qué bien saltó Santander. Pelota que le queda a Santander precisamente. Este es Fernández. Fernández para Santander. Se va a meter. Dale de pega. Zurda. Remate violento. Que pasa cerca del poste derecho. Saque de meta. Empezó a llegar Guaraní. Pero ya es un partidazo. Ya es el partido. Entre dos equipos candidatos al título. Entre dos muy buenos equipos. En este país se juega bien. Por algo hubo contra tantos brasileños. Contra tantos brasileños. Contra tantos argentinos. Hemos metido dos equipos en dos Copas Libertadores consecutivas. O sea, eso es algo que demuestra. Y digo esto porque mucha gente dice. Sí, es competitivo nuestro campeonato. Pero a un nivel muy bajo. A un nivel pobre. Somos lentos. Y no es así. O sea, no se pone dos equipos en forma consecutiva. En la final de la Copa Libertadores de América. Si es que no se tiene un campeonato también competitivo. Porque los campeonatos que juegan los torneos internacionales. Son los que juegan en el campeonato local. Y ahí también está la demostración de lo que hizo Capiatá. Y de lo que hizo General Díaz. La pelota de Nacional con Píriz. La busca Orwe. Rebota en Mendoza. Pérez. Orwe. La tira otra vez Nacional. Escapa bien Derdys. Orwe de la marca de Mendoza. Descarga atrás con Riveros. Riveros empieza a manejar el fútbol. En la mitad de la cancha de Nacional. Ya no está su compadre Silvio Torales. Silvio Torales. Sí, señor. Pero sigue siendo el patrón del bien. No el patrón. El patrón del juego. El amigo Riveros. Falta en ataque que le van marcando ahora a Derdys Orwe. La parte anecdótica. La parte jocosa de estos dos señores de Guaraní. Que cuando llegaron dijeron, ni con sorteo. Igual nos toca Quintana. Y se acordaban de partida. De 2007. Una vez contra Trinidense. Así que... Bueno, el hincha es así. Sí, sabrán. Ya se imaginarán los amigos televidentes cómo protestaron. Esa mano supuesta que vimos que no fue. Y después el córner que no le dieron a Guaraní hace un rato. Lo que sí te quería comentar, Hugo, también es que, si bien es cierto, con respecto a los últimos años es un cambio, el fútbol paraguayo ya tuvo una época en que se sorteaban los árbitros. Sí, es cierto, es cierto. Pasate al plan HD de Tigo Star y Vivi Tigo Sports en alta definición en el señal 710. Llamá al 611, asterisco 611 o al 021-618-9900. Está claro que esto no lo inventó Elizondo. Simplemente se intenta traerlo de nuevo para cambiar un poco el sistema anterior. Viene González, mete el centro. Santander para el primero. No pudo darle de lleno con el empeine o con la parte interna del pie derecho por la marca. Volvió a llegar Guaraní. Pero esa fue la intención, qué bien metida fue esa pelota. Llegó ante Santander, no pudo definir bien. Tenemos suplentes del conjunto aurinegro, señor Fred Irala. Sí, los suplentes son Antonio Franco, Adilson Lescano, Juan Aguilar, Darío Ocampo, Alberto Contreras, Roberto Gamarra y Julián Benítez. ¿Qué es de la vida de Joel Silva después de haber pasado este mes de enero tan importante para él? Fue a Colombia. Porque recuerdo que ya no jugó los últimos partidos del año pasado. Estaba esperando enero para que venza su contrato y allí poder decidir su futuro. Sí, el 12 de enero venció su contrato con Guaraní. Pelota para Melgarejo que va por el sector izquierdo. Avanza otra vez Nacional. La última vez que llegó Melgarejo está allí. Crió peligro la Academia. Llegó de nuevo hasta el fondo. Engancha, mete centro de derecha. Solo Bustamante, solo Bustamante. De cabeza al medio tiene el gol. ¡Arué tiró! Por encima del travesaño. Clara posibilidad para la Academia. Perdonó, Arué. Fue bueno lo de Melgarejo. Fue mejor todavía lo de Bustamante. Que va sumando puntos. Hay que seguir obviamente. Hay que ir siguiéndolo. Pero fíjate con qué inteligencia le baja esa pelota. Lo deja solo. Solo era una pelota realmente para definir. Se equivocó Arué. Tenía todo para definir de una manera mucho mejor. Qué buena fue esa bajada de cabeza de Bustamante. Bien sobre el sector izquierdo Melgarejo. Ha llegado dos veces y las dos veces generó peligro. Va Guaraní. Ahora responde con Iván González. Acompaña a Bartomeu. Va Iván hasta el área. Enganchó para la derecha. Quiso tocar al medio con Federico Santander. Cortó muy bien Coronel. Se la dejó a Bustamante. Sí. Sí. Al Tolima de Ibagué, Colombia. Ahí fue Joel Silva. Perfecto. Esperemos que le vaya muy bien a Joel allí. Va Arué. Derlis Arué. Pelota para Melgarejo. Insiste Nacional por el sector izquierdo. Falta para la amonestación por parte de Marcelo González. Debería ser. Lo va a convocar Quintana. Veremos si advierte o amonesta al número 26. O va a empezar otra vez con el tranquilo. Tranquilo. Sí, tranquilo. Ahí está. La primera tranquilo. La segunda, ojo. La tercera, no te perdono más. En la quinta, por ahí, puede salir una amarilla. Me parece que esa es una línea equivocada de parte de los alumnos. Si hay que amonestar, se amonesta. Y si hay que echar a los 30 segundos de un partido, hay que echar. Así de sencillo. Tiro libre de Riveros. Pelota que va al área. Salta y de golpe de cabeza. Palau. Rebote para Orue. Orue para Riveros. Riveros que levanta por izquierda para Melgarejo. Habilitado y otra vez Nacional. Allí vuelve a ganar Melgarejo. Mete el centro. Llega Ruiz. Cabezazo de Vinasquez. Y casi sobre la línea. Maldonado busca Aguilar. Falta de Carlos Ruiz ahora. Ya cobró el árbitro. Tiene que reponer de nuevo a Aguilar. Se ha salvado Guarani. Qué bueno está haciendo lo de Melgarejo sobre el sector izquierdo. Qué bien está. Y además sacando muy buenos centros. Sacando muy buenos centros por la izquierda. Me parece que no entraba, Robert. Pero no lo sabía Maldonado. Te iba a decir eso. Pero de cualquier manera lo que hizo Maldonado fue excelente. Porque llegó para el cruce. Me parece que esa pelota cruzaba. Valga la redundancia. Pero qué bueno está haciendo lo de Melgarejo por izquierda. Y va otra vez Melgarejo. Gran partido hasta aquí. Del 14 Nacional. Le pegó el arco. Por encima del travesaño. Está marcando diferencias. Marcos Melgarejo cada vez que toma la pelota. Sí, señor. Y le perdió paciencia al español, al chico González. Julián Benítez ya comienza a calentar. Bueno, qué partido para Julián. De gran campaña con Nacional. Hay una bandera de los hinchas de Nacional hacia él. En agradecimiento. Gracias Julián. Gracias Julián por todo. Te amamos. Sí. Y parece que ya va a ingresar. Volviendo a vestir la urinegra. Es que es un lujo tenerlo de suplente a Julián. Si no fuera por el reglamento del Sub-20. Pelota para Filipini sobre la derecha. Filipini que manda al centro. Largo el pelotazo que se fue cerrando. Tuvo que retroceder Ignacio Donde. Lo que intentó ser un centro. Termina transformándose en una jugada peligrosa para el arco de Nacional. El señor se asustó realmente Ignacio porque esa pelota se fue cerrando sobre el segundo palo. Ahí está el software. Le pregunté el lunes a Ramón Díaz. Hay un software. Están cargando datos. Sí. Me dice. Tenemos todo. Bueno. Yo creo que Ramón Díaz. El Kuki Silvera es el encargado de la tablet. Yo creo que Ramón Díaz empieza a dar instrucción en cualquier momento Freddy. Porque tiene tantas ganas de dirigir. Porque no estaba acostumbrado a este trabajo de mirar jugadores. De reunirse. Y Emiliano a lo mejor le estará diciendo. Papá yo pude haber jugado en esta cancha. Sí. Le habrá contado una anécdota de esta cancha. Yo creo que en cualquier momento hay que poner a un compañero Freddy ahí. Y preguntarle yo. ¿Qué dice Ramón Díaz? Sí. Porque debe estar relamiéndose de la gana. Eso acontece. Con los entrenadores que siempre dirigen clubes. Están en el día a día. Y de repente pasan a dirigir una selección. Y tiene otro método de trabajo. Yo recuerdo el Tata Martino me había dicho cuando estaba todavía al frente de la selección. Que quería demasiado dirigir un club. Porque quería estar en el día a día. Claro. Bueno. Está caído Carlos Ruiz. Hay asistencia para él. Aprovechamos para conocer la lista de suplentes de Nacional. Hernán Osorio. Cómo no los suplentes son Roque Cardoso. Juan Arguello. Marcos Acosta. Milton Benítez. Julio Santa Cruz. Cristian Colmán. Y José Montiel. Bueno. Milton Benítez. Que de Luqueño pasa a Nacional. El otro día tuve la posibilidad de cruzarme con Milton. Porque vivimos cerca. Y le digo a Milton. Y va a ser o no este tu año Milton. Me dice. Depende del profe Mori. Ojo que Morínigo. Ojo que Morínigo. Y después te dejo Robert. Hizo jugar bien a futbolistas de características similares a Milton. Estoy hablando de Ricardo Tono Ortiz. Y de Cáceres Cañete. Quizás se pueda dar un fenómeno parecido. Que lo haga rendir Morínigo. Pero no depende del profe Mori. Depende de Milton. Viene el tiro libre de Rivero. Que manda centro. Desviaba. Verás que es que había ido a buscar arriba. Mendoza falta. González ahora sí va a ser amonestado. Y es lo que reclama todo el Banco de Nacional. Correcto. Que venga Julián. Que venga Julián. Dice Juguero. Miró la hora. Diez minutos. Parece que le dio a Marcelito. Y ya se viene Julián Alfonso para ingresar. Julián Alfonso Benítez. Para retornar con la camiseta aurinegra. Sí. Podría darse el caso que al ingresar se ha aplaudido por las dos hinchadas. Julián Benítez. Sí. Debería ser así. Y de acuerdo con aquella bandera. Que después podemos mostrarla también. Y aquí en el cronograma dice. Faltando diez. Para las ocho va a entrar Julián Benítez. Eso está también establecido. Sí. Es el cronograma de Juguero. Bueno. Vuelve Ruiz a la cancha. Sí. Ya está en cancha. Bustamante entonces para meter el centro. La pelota salió al área chica porque venía buscando por detrás de todos Mel Garejo. Quizás esa era la intención. A lo mejor esta era la jugada número uno. Exactamente te voy a decir eso. Es la jugada número uno. Pelota que le va quedando mientras tanto a la mitad de la cancha. Mendoza. Mendoza para Tomás Bartomeu. Ya está listo Julián Benítez. Modificará rápido Juguero. Sacando al juvenil González. Pelota que le va quedando a Palau. Palau que avanza con el balón. Busca por derecha la subida de Filipini. Llega Filipini. Engancha. Toca bien. Pelota para González. A ver con qué se despide González. Mete centro. ¡Palau! Ignacio Don la sacó del ángulo. La mejor jugada del chico González. Que está por ser cambiado. Y Palau tuvo su posibilidad. Una jugada característica. La de pasar hacia atrás para que aparezca Palau. De sorpresa. Sin marca. Excelente la reacción de Don. ¿Juguero sigue con ganas de sacarlo a González? Un poquito. Pero el cambio está hecho. Julián ya va a ingresar. Gran jugada del chico González. Tiro de esquina desde la derecha para Guaraní. Está esperando Maldonado. Está esperando Cáceres. Subió Palau. Están Fernández y Santander. Vendrá al centro. Le pega a Mendoza. Pelota arriba. Cabezazo de Cáceres. No pasó lejos. Se enoja Ignacio Don con los muchachos de la defensa. Tricolor. Saque de meta para Nacional. Pero han sido más las veces que ganaron los jugadores de Guaraní en el área de Nacional. Había sido Santander. Creo que después otro también. Y ahora Cáceres está ganando Guaraní en el área de Nacional. El cambio en Guaraní. Sí. A la cancha Julián Benítez. Siete. Se retiró el veintiséis. Marcelo González. Julián va a jugar por el perfil cambiado. E Iván pasa por aquel costado. Primera modificación para el conjunto de Guaraní. Ahí lo aplaude la gente de Nacional. También a Julián. Sí. Inclusive la ovación. Julián, Julián. El grito de Julián, Julián. Y la hinchada de Nacional ovación no más todavía que de Guaraní. Ahí ahora saluda Julián. Y me parece un gesto excelente. Y respecto a Marcelito González. Es pasajero de Iván González. Van juntos dos a la mañana después de la práctica. Porque es vecino de Iván. Entonces Marcelito tiene que apurarse. Cuando termina la práctica. Iván se va temprano. Iván va a tocar bocina. Iván González. Espreso González. Sí. Va a tocar bocina. Se sube Marco en el camino. Pelota que le va quedando mientras tanto a Mel Garejo. El comentario de Robert es una presentación de Tigo. Avanza Guaraní con Filipini. Filipini para Iván. Se pasó por la derecha. Ganó Iván. Quiere enganchar. Falta. La infracción de Riveros. Hay tiro libre para Guaraní. Y amarilla para Marcos Rivero. El primero en Nacional. Para mí correta la sanción del fútbol. Y correta la amonestación también. Sí, señor. Llegamos a los 19 minutos de la primera etapa. El tiempo de juego es una presentación de Coca-Cola. Cero para Guaraní. Cero para Nacional. Es el marcador del partido presentado por Pilsen. Estamos en fútbol de primera por Tigo Sports. Compartiendo con ustedes el arranque del torneo Apertura 2015. Copa de primera. Tigo Visión Banco. ¿Quién fue la monestrada en Guaraní? En Guaraní. Marcelo González. Que ya no están acá. Sí, ya no están. Ok. Tiro libre para Laura y Negro. Para el filado. Para pegarle con la pierna izquierda. Con el pie izquierdo está Iván González. De derecha quiere Mendoza. Cáceres, Maldonado, Santander. Fernández. Julián. También Palau. Todos esperan. En el área de Nacional. Viene el centro Mendoza. El tiro rasante a media altura. Desvió Palau. La pelota rosa en un hombre de Nacional. Y hay córner para Guaraní que apura el trámite, Robert. Apura el trámite. En realidad los dos apuran el trámite. Porque los dos han salido a ganar. Los dos ya han tenido situaciones como para marcar algún gol. Es un muy buen partido. Ojo. Viene el centro. Pelota que va arriba. Allí está Bustamante sacando de zurda. Le quedó la pelota a Filipini. Filipini que levanta Julián. Y su primera intervención está en el área. Se perfila Julián. Llegó hasta el fondo. Metió centro. De cabeza la estaba sacando Píriz. En el rebote Coronel. Quiere meter la réplica nacional con el habilidoso Bustamante. Que bien se sacó de encima dos jugadores. Bustamante tocó para Riveros. Riveros para Coronel. Pelotazo. Buen anticipo ahora de Maldonado. La busca Julián. No alcanzó saque de costado para Nacional. Entró muy bien Bustamante de este equipo tricolor. Sí, señor. Sí, señor. Ya cuando un jugador pone la pelota bajo la suela. Te dice la clase de jugador que es. El estilo de jugador que es. Después, bueno. Se ven otros requisitos. Otros fundamentos. Otras virtudes que tiene que demostrar, obviamente. Pero ya te da una demostración de qué clase de jugador. De qué clase de fútbol intenta ser. Hugo. Bueno, como decía antes en la radio. Escucho ese llamado. Sí. Cabe destacar que Nacional trajo tres del tres. Tres jugadores del tres de febrero. Bustamante. Cristian Colmán. Bustamante. Cristian Colmán. Y Roque Cardoso. El arquero. Ah, Roque Cardoso. Exactamente. ¿No descendieron entonces esos futbolistas, Roque? ¿Cómo solemos decir? No descendieron. Sí. Eso suele ocurrir. Al día siguiente descender un equipo. Hay muchos jugadores que ya pasan a otra entidad. Van al exterior o van a otro club. Eso suele ocurrir. Coronel para sacar de derecha. Levanta la pelota. Viene retrocediendo Bartomeu. Controla Bartomeu. Presionado por Bustamante. Falta de Bustamante. ¿Habrá tiro libre entonces? ¿Se saben las ternas de los árbitros? Digo, los que entran acá, por ejemplo. Si no era Quintana, ¿cuáles eran los otros dos? Falta de Coronel. Yo sé que son clasificados. Nivel uno, dos y tres. Grupo dos y tres. Pero en realidad no sé quiénes son los pares de Quintana. Sí, el segundo amonestado Ramón Coronel. Sí. Respecto a Marcelo González. Está un poquito más tranquilo porque va a jugar más partidos esta temporada. Porque Sergio Mendoza y Adilson Lescano. Y Adilson Lescano, que eran de la Sub-20 el año pasado. Ya pasaron la edad. Ya pasaron la edad. Entonces, por ahora, el que del plantel principal es Marcelito González. No tiene esa competencia que tenían el año pasado. Aunque hay otros chicos también que están esperando sus oportunidades. Tiro libre para Guaraní. Está preparado Mendoza. Palau que le habla a Maldonado. Mientras tanto, la pelota viene para Julio Cáceres. ¿Qué sabemos de Soldamérica Deportivo Capiatá, muchachos? Ahora estoy contactando con nuestro amigo Diego Rolón. Pero vaya coincidencia. La pelota de Mendoza. Cáceres. Palón que le va quedando a Maldonado. Zurdazo. Le rebota a Riveros. Levanta a Riveros. Lo presiona Julián. Este es Carlos Ruiz. Coronel. Bustamante. Al medio para Coronel. Corta a Maldonado. Julián la levanta. Mendoza que la devuelve de cabeza. Con todo vino Riveros. Ahí saque de costado para Guaraní. Entró con todo Riveros. Pero bien. Se enojaron algunos hinchas de Guaraní con esa pierna levantada de Riveros. No llegaron a coincidir en ningún momento en la Olimpia Cáceres. Robó Melgarejo, pero está atento a Aguilar. Cáceres y Maldonado, ¿verdad? No. Pelotazo de Aguilar. Riveros que devuelve. Levanta a Derlis. Orue. Anticipa a Maldonado. Arriesgó en esa recién Julio. Queriendo eludir a un delantero que venía con todo. Le sacaron la pelota. Por suerte, para Julio estaba atento el arquero. Los nervios del debut, Robert. Sí, señor. Pelota que le va quedando a Carlos Ruiz. Va Ruiz. Sigue Ruiz con la pelota. Ruiz que engancha muy bien. Toca al medio para Coronel. Coronel que levanta. No llegó Orue. Búscame el Garejo el rebote. Aparece Iván González. Palau no pudo y terminó cometiendo infracción contra Riveros. Y será amonestado. No lo toqué, dice Palau. Palau admite que el choque fue casual. Orue le pide amarilla. Y se adelantó por si algún castigo habría. Entonces Palau aclaró que fue un choque casual. Para mí era para Amarilla. No, era una falta. Para mí era para Amarilla. Bien clara, nada de casual. Sí, era para Amarilla. Porque llegó bastante después. Palau se salvó de la Amarilla aquí. Pero después la experiencia de Palau. De reaccionar rápido. De anticiparse, como dice Freddy. Para evitarse amonestado. Dijo no, fue un choque. Fue una clara falta de Palau. Tiro libre para Nacional. ¿Qué dice Morínido? Bueno, pide tranquilidad ahora. ¿Y ahora qué? Ahora se refiere al cuarto árbitro. Le dice, no están juzgando de la misma manera. Respecto a las amonestaciones que le exhibieron a los jugadores de Nacional. Y no así a los jugadores de Guarani. ¿Quiénes son esos amonestados de Nacional a propósito? Ramón Cornel y Marcos Rivero. En cancha Guarani no tiene ningún amonestado. Va al tiro libre. Le pega a Riveros. Riveros que levanta. Solo Mendoza, cabezazo, la bajó al medio. Palau levanta la pelota. Sale Aguilar. Manotazo del arquero. La sacó bien. La había hecho la cortina el loco Pérez. Eludió bien eso Aguilar. Se cae Julián. Esta fue la jugada número 3. Bueno, y ahora Morínido va a enojarse todavía más. Sigue protestando. Ahora se acerca el cuarto árbitro. Amarilla para Melgarejo. Pero él lo toca después de la infracción. Acá. Ahí está, sí. Ahí le hace un enganche ya de manera innecesaria. La Amarilla está bien. Ahí está, sí. Lo que puede cuestionar Nacional es por qué a Palau no en la anterior. Melgarejo amonestado entonces. El tercero es Nacional. Bartomeus. Pelota para Maldonado. ¿Y qué dijo nuestro amigo el corcel negro Diego Rolón Cantero? O no atiende el teléfono. Pelota de Uruguay. Riveros. Allí está Uruguay. Uruguay entre Palau y Santander. Mendoza que cruza la mitad de la cancha. Melgarejo. Este es Riveros. Solo, solo, solo está Bustamante por la derecha. No lo vieron o lo buscaron tarde. Anticipa Julián. Pelota para Riveros. Traba en la mitad de la cancha. Mendoza ahí. Lateral para Nacional. De un Nacional luego que sigue manteniendo esa característica que había tenido, que ha tenido siempre con Morínigo. De poner muchos volantes, pero volantes que llegan al área. El delantero, el único delantero realmente es el Loco Pérez. Pero llegan permanentemente Melgarejo. Llega Bustamante. Lo acompañan. Llega Uruguay también. Lo acompañan al delantero. Pero ese es justamente, o sea, ese es el secreto justamente, o la fórmula, como quieran llamarlo. El problema no es jugar con un delantero. El problema es que ese delantero juegue solo. Y eso no pasa en Nacional porque los volantes llegan. El comentario de Robert es una presentación de Tigo. Estamos en 27 minutos de la primera etapa. Tiempo de juego presentado por Coca-Cola. Cero para Guaraní, cero para Nacional. Es el marcador presentado por Pinsen. Esta es la Copa de Primera. Tigo Visión Banco. Torneo Apertura 2015. Lo estamos compartiendo a través de Tigo Sports. Aquí la pelota venía para Santander. No lo tocaron a Federico Santander a la pasada. Ah, a la Filipini. Mendoza fue el que iba a la marca. Parece que le había tocado en la camiseta, pero no alcanzó. Ah, no. Ahí tropieza solo. Sí, tropieza solo. Puede que lo haya desacomodado Mendoza en algún momento de la carrera. Pero ahí está. Ahí está. Solo, solo. Filipini, su aparición entonces por derecha. ¿Qué dice el juguero, Freddy? Sí, pide a Julián que retorne rápido cuando termine el avance de Guaraní. Aquí la tiene precisamente Julián. Falta de Uruguay. Fue a buscar al jugador. Parece que está muy clara la infracción. Se enoja Carlos Ruiz con el árbitro del partido. Tiro libre para Guaraní. Y Mourinho ya se tranquilizó, sigue protestando al cuarto árbitro. Por ahora está en silencio y no protesta. Tiro libre que prepara Mendoza. Aquí está Palau. Palau para Maldonado. La pelota es de Guaraní. Maldonado buscando a Fernández que no alcanzaba. Despejaba a Coronel. Otra vez Maldonado. Maldonado para Palau. Tocando de primera a Guaraní. Se anima. Pasó el ataque Maldonado. No alcanzó Santander. Hugo. Sí. 30 minutos en Villa Liza. Empatan 0 a 0. Solamérica capital. Informa el compañero Diego Roló. Bueno. Le llamó Hernán y le dio un dato a Freddy. A Freddy, sí. No, y me dijo. Lo llamó a Freddy. Había una dificultad. Bueno, cabezazo. Ah, bueno. Reconocé que no tenemos saldo Hernán. Pelota que le va quedando a Julián Benítez. Benítez que levanta el área. Va Fernández. Se enganchó. Llega Santander para el primero. Mendoza. Oportuno cruce de David Mendoza. Para salvar al arco de Nacional. Eso que acaba de hacer Mendoza. Es justamente lo que hace un jugador que está jugando el partido. Y no mirando el partido. Porque Mendoza se da cuenta de lo que puede pasar. Él estaba en la otra punta. Y él cierra en el momento preciso. Si él hubiera estado simplemente mirando el partido. Era gol de Guaraní. Esas son las diferencias. Eso es lo que hace que un jugador esté concentrado. Y puede marcar la diferencia. Como en este caso lo de Mendoza. Córner Mendoza que manda a centro. La peinada en el primer palo de Santander. Manotazo de Don. Estaba despejando Riveros. Volvió a salvarse Nacional. Le queda Iván González. Este Filipini. Con libertad para acomodarse. Para meter el centro. Pelota que va arriba. Sale. No. Nacho Don. Sí. Y el arquero se quedó con la pelota. Cuando quería Santander. Que quedó algo sentido. Sí. Qué buena fue. Qué buena fue. Esta peinada. Y después Santander se queja quizás. Porque como diciéndolo a sus compañeros. Alguien tenía que haber entrado ahí. Pero la pelota a lo mejor fue demasiado. En forma directa. Fue muy. Muy cerrada. Esa peinada. Pero fue excelente. Porque ese es el toque que tiene que hacer el jugador. Que corre al primer palo. Buenas intervenciones de Don también. Ya en esta noche. En la Selección Sub-20. Está lesionado Juan Escobar. El jugador deportivo luqueño. El otro día ante Colombia. Hizo una jugada similar a la de Mendoza ahora. No le correspondía estar ahí. No era su zona. Si se quedaba mirando. A lo mejor nadie le decía nada. Pero él fue. Y cortó una jugada de gol. Haciendo un relevo sensacional realmente. Para mí el mejor jugador de la Selección. Para Juan Escobar. Yo creo que es de lo mejor que exhibió la Selección. Sin lugar a dudas. Pelota que va quedando a Piris. Que dicho sea de paso. Ha sido muy poco. Sí. Lo que exhibió esta Selección. Una realmente. En lo personal. Una gran decepción. Individualmente. Me preocupa muchísimo lo de Sanabria. Pelota de Riveros. No se nota un progreso en él. Yo no sé si. Inclusive muchas veces. Lo da la sensación de que no está jugando a gusto. Eso puede ser también por la manera que tiene. El equipo de jugar. Que realmente no juega a nada. Y no lo ayuda a Tony Sanabria. Pero él no ha progresado. Desde que lo vimos. No. Con aquello de haber empezado en la masía. Me parece que ya no alcanza. No, 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 no. Ya es hora de demostrar. Sí, porque pasa el tiempo. Sí. Estará para Amarillita también. Quedó muy sentido Julián Ruiz. Que hace rato está discutiendo con Quintana. Es objeto de un llamado de atención nada más por el árbitro del partido. Sentido Julián Benítez. Y sacaron turnos. Es que se están los jugadores de Nacional para venir a decirle cosas a Julián. Primero. Como si nunca hubieran sido compañeros de equipo, ¿verdad, Freddy? Así es. Era para Amarilla. Sí, sí. Me ratifico. Era para Amarilla. Lo que pasa es que el Amarilla anterior de Mel Galejo fue provocado por Julián. Claro. No, acá ya se acabó la ovación, los aplausos. Ahí adentro es otra cosa. Y todo el mundo lo conoce a Julián. Pero aquí no fingió. Acá fue full y era para Amarilla. Falta de Cáceres sobre Mel Galejo. Tiro libre que hace rápido Riveros. Riveros para Carlos Ruiz. Ruiz para Bustamante. Va el hábil Bustamante por el sector derecho. La maneja el zurdo. Pelota para Riveros. Riveros que abre para David Mendoza. Mendoza. Maniobrando sobre territorio a Brinegro. Descarga más atrás con Raúl Píriz. Lo va a presionar Santander. Pasa el ataque Píriz. Sigue Píriz. Barre bien Santander. Ganándose el aplauso del público a Brinegro. Lateral para Nacional. El ritmo al que se juega es muy bueno. Estoy hablando del ritmo futbolístico. No solamente de correr. Ojo con esto. Pelota que le va quedando a Mel Galejo. Mel Galejo que abre. Este es el loco Pérez. Dionisio Pérez que manda centro. Va despejando Bartomeus. En el rebote Carlos Ruiz. Este es Ramón Coronel. Coronel descargando atrás. Ruiz de cabeza. Exigido. La mandó hacia adelante. Marcó Palau. Levanta Maldonado. La presión era de Uruguay. Peleando, luchando por la pelota. Coronel y Julián Benítez. Picó el balón. Y será saque de costado para Nacional. Lo va a cumplir Ramón Coronel. Muy cerca de Morínigo. Que aprovecha para decirle algo o no. Sí, sí. Venía a buscarla Mel Galejo le dice. Saque de costado de Coronel. Buscando el área de cabeza. Devuelve Cáceres. La mandó a la misma dirección donde estaba Coronel. Tras hacer el saque de costado. Nuevo lateral para Nacional. Balón para Loco Pérez. Para Dionisio Loco Pérez. Y protesta en la carga de Maldonado. Pareció falta, ¿eh? Sabés que me pareció falta. Pero el árbitro dejó seguir. Sacó Aguilar. Cabezazo de Piris. Balón para el costado de la cancha. Freddy, ¿por qué ese vendaje en la mano derecha del queso? Vendaje al estilo Luis Suárez. Sí, tiene que ver seguramente con alguna lesión. Pero déjonos por... Por precaución debe ser. Cuando un futbolista o un deportista sufre alguna vez una fisura o ese tipo de cosas. Después empieza como a cubrirse, a cuidarse permanentemente. No hubo falta de Uruguay. Dejó seguir el árbitro. Allí está Uruguay. Metió taco. Gran pase la llegada de Mel Garejo. Está el primero. Mel Garejo. Tapó Aguilar. Tapó Aguilar que controla la pelota otra vez. Y se enoja el Loco Pérez porque había pase al medio para el Loco. Definió Mel Garejo. Y la pregunta es esa. No era el pase para... Para mí que la jugada era hacer el toque para el Loco. Porque ya el arquero estaba jugado. Le iba a quedar el arco en blanco. Me parece. ¿Qué taco me dio de Rizzo? Ese taco fue espectacular. Ahí, ahí, ahí. Era pase. Era pase. Era pase para el Loco. Aquí se equivocó Mel Garejo. Y estuvo bien Aguilar, hay que decirlo. No, sin duda. Sin duda. Él hizo los... Él fue a tapar justamente la posibilidad de ese tiro. El comentario, Robert. Es una presentación de Tigo. Pelota que le va quedando a Carlos Ruiz. Trabado por Mendoza. Le cobran falta a Ruiz. Riveros está amonestado. La discusión entre Quintana y Riveros. Riveros. ¿Es para nosotros? Caminando por la cornisa a Marcos Riveros. Por haber impedido que juegue rápido Mendoza. Allí apareció también la experiencia de Riveros. Haciéndose el desentendido. Como diciendo, ¿para quién era el tiro de libera? Para ellos, para nosotros. Porque los de Guaraní, acá los hinchas, pensaron que cobrara al revés del árbitro. Y ya le estaban... Ya lo estaban insultando hasta que se dieron cuenta que era para Guaraní. Entonces, cuando vieron que era para Guaraní, Robert, pidieron tarjeta para el jugador de Nacional. Palau. Balón que le estaba quedando a Maldonado. Maldonado que levanta, buscando a Julián Benítez. Corre con él Velázquez. Cubre Velázquez. Ahora saque de meta para la Academia. Sí. Más abierto le dice Julián que además... Ahí está. Esto es lo que me pareció una carga. Sí. Lo va cargando y desacomodando. Fuera del área. Era un tiro libre. Quintana estaba cerca. Dejó seguir. Allí está Julio Quintana. Maldonado tiene esas cositas también. A veces llega a destiempo. A veces exagera. A veces el temperamento. Le juega una mala pasada. Yo creo que en toda su carrera no le habrán metido una patada a la Brujita Verón. Como le metió una vez en un clásico de gimnasia estudiante Rubén Maldonado. Va Coronel. Va Coronel. Anticipa bien Bartomeu porque había picado largo. Coronel tocó Mendoza. Mendoza para Julián Benítez. Va Julián perseguido por Bustamante. Pelota para Bartomeu. Picó Iván González. Puede ser buena para Guaraní. Bartomeu. Iván. Bartomeu se llega hasta el fondo. Corta Riveros. La mandó por el costado. Lateral para el auri negro. Apura Iván González. Pelota para Julián que la pierde contra Bustamante. Que se quejaba de una falta que el árbitro tardó en dar. Tardó en sancionar. Aunque parece que la cobró más Bustamante esta. Allí está Elizondo y la libretita. Horacio Elizondo. ¿El otro señor? El otro señor. ¿Te veo? No sé. ¿Hubo? Sí. Se movió el marcador en Villa Elisa a los 34 gol de Cristian López. 1 a 0. Gana Capiatán. Bueno, gol de Capiatán entonces. El primer gol de la temporada. El informe por supuesto de nuestro compañero Diego Román. Por supuesto, por supuesto. Cristian López entonces. El Kitty López, ¿verdad Freddy? Sí, el Kitty López. Pelota que le va quedando a Nacional en un tiro libre por mano de Julián Benítez. Tiro libre para Nacional. Está bastante inquieto Fernando Juguero. Sí, porque él quiere que presionen, no quiere que dejen que jueguen los de Nacional. Es una característica del técnico español. Que comenzó, ¿te acordás cuando comenzó Hugo Guerrera sumamente quieto, tranquilo? Pero después. Se adaptó. Después realmente pasó a ser un show aparte. Porque vive los partidos de una manera muy especial. 37 minutos es el tiempo de juego marcado por Coca-Cola y va Guaraní. Iván González por la derecha. Engancha Iván. Buscará el centro. Ya lo rodearon Meligarejo y Orúe. Entonces tiene que descargar con Cáceres. Cáceres levanta la pelota. Intercepta Ruiz. Busca Bustamante. Atento Bartomeu porque si llega a escaparse el hábil Bustamante con espacios puede ser complicado para Guaraní. La tiene Santander. Abre muy bien para Julián Benítez. Julián Benítez para meterse al área. En cara de la marca de Coronel. Llegó hasta el fondo. Metió centro. No pudo Santander. No pudo Fernández. Llegó Iván. Centro para el gol de Fernández. Allí está Fernández. Acomodó. ¡Gol! 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 ¡Gol de Guaraní! Fernando. El queso. Fernández. La capacidad de gol de Fernando Fernández sigue intacta. Y esa es una muy buena noticia para Guaraní. Que se pone en ventaja a los 38 minutos del primer tiempo. Amagó, la pisó, calculó fríamente todo en el área. Fernando Fernández. Golazo de Guaraní para pasar al frente. Gana el Indio por 1-0. Golazo. Golazo. Gol de crack. Gol de jugador que sabe lo que hay que hacer. Gol de jugador al que no le quema la pelota. Gol de jugador que tiene la serenidad y la frialdad que muy pocos delanteros tienen en el área. Qué gran gol el de Guaraní. Qué bueno el desborde de Julián Benítez. El toque atrás después para el queso Fernández. Y Fernández la hizo todo como un gran goleador. Excepcional la definición de Fernández. Qué golazo el de Guaraní. 1-0. Hace rato que estaba buscando la tarjeta Ruiz Digo. Hace rato porque estaba protestón. Estaba cometiendo infracciones. Chocó. Muy duro con Mendoza. O lo fue a chocar a Mendoza. Y es amonestado. ¿Cuántos amonestados ya para la academia? Cuatro con Ruiz. Bueno, un número preocupante de cara al segundo tiempo. Y el gol lo hizo Fernando. El queso Fernández. Sí, Fernando Fabián Fernández Acosta. 23 años. Partido número 50 con la camiseta de Guaraní. Gol número 37. Vaya, y el promedio de Fer Fer. El primero de la temporada 2015. El número 11. Sí, porque además de esos partidos no ha sido titular en todos. Sí, sería buena la estadística de los minutos jugadores. Claro, claro. Es un gran gol. Y el promedio de gol. Este fue un gol de crack. Este fue un gol de goleador de primer mundo, de clase A. Frialdad, serenidad, inteligencia. Gran gol el de Fernando. Con ese gol de Fernando Fernández. Guaraní gana por 1 a 0. Marcador presentado por Pilsen. Pelota de Cáceres. Cáceres que va buscando a Federico Santander. Sí. Te pinto la escena. Entró el gol de Guaraní. Morínigo se dio vuelta a calentar muchachos. Se mueven ya los supletes de Nacional. Muy bien pintada la escena. Sí, y te cuento que los médicos también tienen transferencia, Hugo. El doctor Miguel Romero, ex Olimpia, hoy es el médico de Guaraní. Bueno, ¿por cuánto arregló el contrato, la prima, quién fue su intermediario, el representante? ¿Cuándo cierra el libro de pase de los médicos, Freddy? Hasta la cuarta fecha. Bueno, perfecto. Aquí Ruiz. Pelota para Bustamante. Buen ataque para Nacional. A ver cómo resuelve Bustamante. Engancha el zurdo Bustamante. Marca Julián Benítez. Balón por el costado. Habrá reposición para la Academia. Últimos minutos de un intenso primer tiempo con varias situaciones, Robert. Muy bien jugado. A un ritmo de aquellos que, de esos ritmos que realmente hacen ver que se está jugando de esa manera. Ya hemos visto los dos clásicos, el de Buenos Aires y el de aquí, jugado también con ese ritmo, con esa intensidad. E insisto en el concepto, hablo de intensidad futbolística. No hablo de solamente correr, correr, correr y no generar fútbol. Acá hay dos equipos que juegan para adelante, que juegan, que generan fútbol. Por eso el gol le hacía falta, porque ya había hecho méritos guaraní, ya había hecho méritos nacional también para abrir el marcador aquí. Estaba levantando de zurda en la mitad de la cancha. Para Velázquez, balón que le va quedando a Palau. Palau para Mendoza. Este es Julián Benítez. Acelera Julián, tocó para Fernández. Devolución para Julián. Intento de chirena de Julián. Gran definición. Julián pasó a medio metro del poste derecho. ¿Por qué lo empuja después del jugador de Nacional? Sí, hace rato que Julián está tomado con Gustavo Velázquez. Pero se enojó el de Nacional, o sea, no sé por qué. O sea, realmente no entendí lo de, vamos a ver después, la jugada fue excepcional. Y lo que hace Julián está ahí, ahí, fíjense, ahí, ahí. Le meto un... Se enoja el de Nacional. Yo creo que porque chocaron nomás, eh. O sea, fue una reacción. No, pero después a la vuelta le tiró un manotazo. Fíjate que Julián le dice, va a ver, véale. Pero ¿por qué empuja? Pregunta Roy. Y es porque justo Julián se levanta delante suyo. Hay un golpecito y la calentura de siempre de tener al rival cerca. Me parece, es una... Pero fue bueno lo de Julián, porque él se estaba cayendo y resolvió de manera excelente. Va Ruiz por la derecha. Ruiz que manda centro. Mal puesto el centro. Saque de portería para Guaraní, que está cerrando el primer tiempo con la ventaja. Sobre la Academia. El gol de Fernández a los 38 minutos. Tenemos 42 y medio ahora. Sí, hay que ver si en el segundo tiempo, cambiando un poco esa característica. Ahí está, fíjate, ahí está. Falco VIP. VIP Zinc. Sí. Por acá hay VIP Plata, VIP Oro. Este es Zinc. Este es VIP Zinc. Pelotazo de Aguilar. Sí. Morinigo manda un cambio táctico dentro de la cancha a Bustamante. Lo manda hacia el sector izquierdo y que entre Melgarejo junto con Dionisio Pérez en la dupla ofensiva. Bueno, anduvo muy bien Melgarejo por izquierda. Veremos cómo le va a Bustamante por izquierda en, digamos, en su zona natural por perfil. El Loco Pérez. Este es Ruiz. Melgarejo va por el medio ahora mismo. Ruiz. Melgarejo. Aguanta. Descarga atrás con Riveros. Riveros jugando para David Mendoza. Abierto. Espera a Bustamante. Por el medio está Uruguay. Por el medio está Loco Pérez. Balón que viene para Bustamante. Allí va el ex 3 de febrero. Enganchó muy bien. Va manejando de zurda. Le quedó para la derecha. Le pegó cerca del poste derecho. Resolvió muy bien. Consiguió un córner en su primera intervención por izquierda a Bustamante. Sí, señor. Lo que no pudo hacer con el perfil cambiado, que es justamente para que al enganchar pueda patear con la pierna más hábil. Aquí la hizo al revés. O sea, enganchó con la pierna hábil. Pateó con la otra. Y lo hizo bien. Porque pateó de derecha. El tiro fue bueno. La imagen de Velázquez esperando en el área de Guaraní. Viene el centro de Melgarejo. Pelota arriba va Mendoza. Se desvía. Aguilar aplica un manotazo. Salvador. Cuando había quedado desacomodado el arquero. Reaccionó casi instintivamente. Corner para Nacional. Cuando hubo cerca del empate. Casi gol en contra de Maldonado. Pegó a Maldonado, sí. Sí. Pues casi gol en contra de Maldonado. Muy buena la reacción de Aguilar. Había ganado Mendoza. Rebotó el Maldonado. Y eso complicó al arquero. Vino el corner. Un corner que no había sido bien ejecutado. Pero al no resolver bien Mendoza. Vuelve a insistir Nacional. Conor Hueca manda Centro Pérez. Colocar el Loco Pérez. Saca de meta para Guaraní. ¿En el banco está Santa Cruz? ¿En el banco Nacional? Julio. Sí, está Santa Cruz. Julio Santa Cruz. No digo porque quizás puede hacer una alternativa. Poner a alguien ahí junto al Loco Pérez. Y renunciar a algún volante. Vendrá el pelotazo de Aguilar. Cuando se cumpla el tiempo, se va a jugar un minuto más. Pelota que le va quedando a Nacional. Palau. Mendoza. Rebote. Orué. Fernández. Fernández que le va quedando. Le va dejando, digo, esa pelota a Bartomeu. Tocó Julián para Fernández. Llega Santander. Habilitado. No. Inhabilitado Julián Benítez. Ya no vale. Posición adelantada. Y lo que técnicamente se suele hacer también con respecto a eso del primer gol, es ver una vez que se jugaron todos los partidos, realmente cuál fue el gol que se marcó más rápidamente. Porque como no se juegan los otros, entonces no pueden ser los primeros aquellos que no se juegan. Pero entonces se tiene en cuenta cuando se jugaron los seis, se ve cuál fue el que se marcó en primer lugar. Pero de todas maneras, aunque sea simbólicamente, el primer gol fue en Villaliza. Pelota que le va quedando a Piris. Arriba ese balón que va a buscar Melgarejo. Cabecea Bustamante, le quedó a Loco Pérez. Alí va Dionisio Pérez, encaró, se metió al área. La marca es de Filipini. Va a presionarlo también Mendoza. Pérez atrás para Bustamante. Bustamante manda centro. Maldonado que le va ganando en la iniciativa a Melgarejo. El rebote para Carlos Ruiz. Está en el área Ruiz. Marcado por Bartomeu. Buen movimiento de Ruiz. Le quedó para la zurda. Tocó para Riveros. Riveros levantó. Salta Orue. Le va a quedar al Loco Pérez. A la cancha auxiliar el remate de Loco Pérez. Al árbol. Final del primer tiempo. Está ganando Guaraní por 1 a 0 con gol de este señor. De Fernando Fernández. Quien marcó a los 38 minutos. Final de la primera etapa en Villaliza también. Ganando Capiatá por 1 a 0 con gol del Kitty López. Hacemos una pausa. Corte y ya regresamos desde cancha de Guaraní. Estamos en fútbol de primera, Vortigo Sports, compartiendo este partido entre Guaraní y Nacional. Al cabo de la primera etapa, el resultado indica que el Auri Negro gana por 1 a 0. El gol lo marcó Fernando Fernández a los 38 minutos. Intenso de principio a Finn Robert con muchas situaciones más allá del solitario gol a Uri Negro en este primer partido. Sí señor, sí señor. Y este 1 a 0 le queda bien al partido. Como le hubiera quedado bien si terminaba ganando el primer tiempo nacional 1 a 0. O terminaba el partido empatado. Porque la característica del partido fue justamente eso. Fue un partido parejo. Acá está. Qué bueno es tener jugadores de esa característica. Como Julián Benítez. Qué bien la pasó atrás. Iván González. Y después todo lo hace el queso. Con qué serenidad. Con qué frialdad. La serenidad. La inteligencia. La frialdad. La categoría de los que saben de verdad. De los grandes delanteros. Un golazo. Un golazo el de Guaraní. Por el inicio. Por ese desborde de Julián Benítez. Por la manera en que pone el pase atrás. Iván González. Y después la definición del queso Fernández. Un delantero con todas las letras. Que realmente merecen ese grito del técnico Jubero. Ha sido un partido realmente bien jugado. A muy buen ritmo. Con las características que uno conoce de Guaraní. Con las características que uno conoce de nacional. Pero jugando muy bien los dos. Jugando a un gran ritmo. A un ritmo futbolístico. Insistimos en el concepto. No solamente se trata de correr, correr y meter. Se trata de jugar. Y son dos equipos que juegan a gran velocidad. Como se está jugando realmente. Y felizmente en este país. Por eso hemos metido. Insistimos nosotros también en esto. En dos finales consecutivas. A dos equipos paraguayos. En las finales de la Libertadores. Aquí se juega bien. Aquí hay buenos jugadores. Y nos están demostrando en este primer tiempo. Nacional y Guaraní. Pudo haber sido 0 a 0. Hubiera sido una pena. Porque se merecía por lo menos un gol. Este partido. Pero este 1 a 0. Le queda bien. Lo de Nacional fue muy bueno. Tuvo la oportunidad de marcar. No lo hizo. Está ganando Guaraní. Y está ganando bien. Ha sido el comentario del entretiempo. A cargo de Robert Singer. Yremos a una pausa nuevamente. Hacemos un corte. Y a la vuelta tendremos más de este partido. Que ha ofrecido muchas situaciones. Aquí imágenes del arranque del encuentro. Reacciones. Rostros que denotan lo intenso que ha sido este compromiso. Con esto nos vamos a la pausita. Hacemos un corte. Ya regresamos. Estamos en cancha de Guaraní. Estamos en el estadio Rogelio Silvino Livieres. Esperando por el segundo tiempo de Guaraní y Nacional. Ahí está Amelio. Y Joel Ruiz. Y Joel Ruiz. Que lo aclaró Gabriel Casenave. La agradecemos a Gabriel. También Rubén Darío envió el dato que era Joel Ruiz. Que me acompañaba a Elizondo. Gracias a Rubén y a Gabriel. Ahí se va Amelio Andino también. Está todo el equipo. Sí. Está el equipo de la selección. Está el equipo del arbitraje. Sí. Está bueno. Está bueno que sigan. Deseamos suerte a todos los árbitros. No es una cuestión simplemente de cambiar de cabeza. Ni tampoco de metodología. Es una cuestión en que los árbitros hagan lo que tienen que hacer de la mejor manera posible. Yo creo que en primer lugar no hay que dudar. Y no se duda por lo menos de nuestra parte. Nunca lo hemos hecho. De la honestidad de los árbitros. A partir de ahí entra la capacidad. Y esa ya es otra cosa. Hay que trabajar en la personalidad. Hay que trabajar. Ahí está. De nuevo. Jorge Cáceres, dirigente de Tacuaré. Con Ramón Díaz y Emiliano. Comiendo chipas. ¿Una chipita? Puede ser. Puede ser. Toma Tereré también ya. Está bien. Yo le tengo, la verdad, yo le tengo fe a, como diría Marlito Ortega, a Ramón Díaz. Tengo fe a lo que va a ser la selección mayor que yo. Ahí está. Bueno, esto es lo que hasta aquí se va desarrollando. Están en el descanso Guaraní 1, Nacional 0. Y Soldamérica 0, Deportivo Capiatá 1. Para mañana sábado en vivo por Tigo Sports. Los dos partidos. Libertad Cerro Porteño a las 18. Y posteriormente esportivo Luqueño General Díaz en el Feliciano Cáceres. Y el domingo juegan Deportivo Santaní San Lorenzo. Y Rubio Añú Olimpia. Partido que también irá en vivo por la pantalla de Tigo Sports. Coincidencia lo de Santaní. Sí. Y no habían jugado también General Díaz campeonato. ¿Cómo sabes que me suena como que habían debutado? También he empezado entre ellos. Me parece que sí. Bueno. Bueno, te iba a decir que si uno del tema de Ramón Díaz, él nos tocó de muy buen humor el otro día cuando tuve la posibilidad de charlar con él. Porque además de las ganas que tiene, obviamente, porque es nuevo, porque es un desafío para él, se siente contento. El lugar que se le ha asignado como el lugar de oficina, del día a día, también ofrece todas las comodidades. Así que está muy contento con lo que le ha puesto a disposición la APF para su trabajo. A mí, repito, le tengo mucha fe a lo que pueda hacer. Es un tipo que sabe, lo ha demostrado. Primero en River decían que le armaban el equipo, va a San Lorenzo, sin grandes figuras, fue campeón. O sea, lo llevó otra vez a River sin grandes figuras. Lo llevó otra vez a la división principal. Así que es un tipo que sabe, es un ganador. Lo ha sido siempre como jugador y como director técnico. Y además tengo fe en los jugadores que hay. O sea, yo creo que vamos a jugar a otra cosa. Yo insisto, porque además lo lamento mucho. Yo tenía mucha fe en esta selección sub-20. Y me ha decepcionado. ¿Cómo? Dicho sea de paso, Hugo, y esto no es consuelo. Pero en realidad, me está decepcionando el sub-20. A esta altura, a lo mejor nosotros ya íbamos a estar diciendo, Le diste a Fulaniño de Brasil, le diste a Fulano el 10 de Colombia, el 9 de Argentina. Bueno, el 9 de Argentina está metiendo goles, Simeone en lo suyo. Pero no está esa figura. Me acuerdo que nos tocó comentar a aquel sub-americano cuando en Uruguay estaba en Cavani, cuando en Argentina estaba Maxi Morales, Alex André Pato, Lucas. O sea, jugadores que realmente, y en Paraguay también, el Pájaro y compañeros, una cantidad de jugadores que después en la selección mayor tuvieron realce en la división de honor y en la selección mayor. Está discretito este sub-20. No, 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 no. Realmente no se está viendo fútbol. No hay un solo partido que uno pueda recordar y decir, qué partidazo aquel. Una pena. Una pena porque uno creía que después de este impulso que había tenido el fútbol sub-americano a nivel de mayores y vamos a ver otra cosa, no se está viendo hasta este momento. Bueno, estamos viendo los protagonistas. Nacional ya está acomodado en la cancha. Allí vemos a Coronel en pantalla. ¿Alguna novedad en la Academia Hernán Osorio? Sin modificaciones, los mismos 11. Guaraní tras ingresar y hacer unos movimientos con el preparador físico, también se va esparciendo en la cancha. ¿Novedades en el Auri Negro, Freddy Ramón? Ninguna. No hay cambios en Guaraní respecto al primer tiempo del ingreso de Julián por el chico González. Y le he consultado al propio Julio Cáceres y coincidió alguna vez con Maldonado y me decía, los dos estaban monolimpia, yo en la juvenil y él en la reserva, pero nunca jugaron juntos. Bueno, ahí estaba entonces. Aclarando Julio que es un poquito más joven entonces. Va a arrancar el partido en su segunda etapa. No escuché sinceramente la indicación de producción. A ver, Nico. Ah, perfecto. Arrancó el segundo tiempo también en Villaliza. Mejor dicho, ya arrancó el segundo tiempo en Villaliza y estamos a punto de tener el comienzo del segundo tiempo también aquí. Está todo listo. Quintana observando en el costado. Dale lo que hay desde ahí, Hugo. Está Julio, podemos jugar. Adelante, por favor. Ahí está. Ya está entonces. Comenzó el segundo tiempo. Movió la pelota nacional con Carlos Ruiz y con Dionisio Pérez. David Mendoza adelanta buscando a Pérez. Corta juego Palau. Le quedó a Iván González. González para Palau. Palau para Mendoza. Mendoza lo busca a Benítez. Allí está Julián. Cambia Julián por la derecha. Y atento está David Mendoza para salir y cortar. Le rebotó en la espalda. Viene buscando Marcos Melgarejo. Presionado por Filipini. Balón que se va de la cancha, pero será reposición para Guaraní. Palau. Más atrás viene el balón para Rubén Maldonado. Este es Julio Cáceres, el capitán aurinegro. Repasamos lista de amonestados, que es importante de cara al segundo tiempo. En Guaraní. Solo Marcelo González. Que ya se fue. Ya fue cambiado. En Nacional, Osorio. Cuatro. Ramón Coronel, Marcos Riveros, Carlos Ruiz Peralta y Marcos Melgarejo. Saltan la mitad de la cancha, Riveros. Le cobran infracción a Iván González. Tiro libre para Nacional. El que no apareció todavía en la medida que uno sabe que puede aparecer es Iván. En la primera que hizo jugando por derecha, marcó diferencia. Después no recuerdo otra clara situación suya. Porque estaba jugando por izquierda. Sí. En el arranque del partido. Pero cuando se cruza, cuando sale Marcelo González, ingresa Julián. Ahí se había ido. Esta es la falta de quebraron recién a Iván. Había ido por derecha y allí desequilibró en su primera intervención. Santander. Velázquez. Mendoza. Trabado por Santander. Este es Melgarejo. Presionado por Filipini que le roba bien la pelota. Ya tocó con Iván González. Y avanza Guaraní por derecha. Este es Fernández. Autor de gol. Mendoza. ¿Recuerdan cuántos goles hizo el queso en la temporada pasada? Que fue el goleador del año. Del año 31. En el año. Va Benítez. Se desvió y fue el goleador del año. Sí. Mendoza. Ya tiene uno. Vayan anotando lo de Fernández. Balón para Bartomeu. Benítez. Taco de Julián. Corre Bartomeu. Empuja, según Quintana, a Coronel. Tiro libre para Nacional. Guaraní no es un club muy vendedor o muy buen vendedor. Pero qué fácil va a ser para el empresario llevar la carpeta de 7. Trae un chico que en 50 partidos marca 37 goles. No es vendedor guaraní porque es difícil negociar con guaraní. Mirá que rechazan ofertas todo el tiempo. Y pasa por ahí también. O sea, a mí me parece que mirando el lado positivo es un equipo, es un club que prefiere mantener a sus jugadores antes que malvenderlos. Mirá que ni se inquietó guaraní con 3 millones que supuestamente habían ofrecido por Santander. Dijo Alberto Acosta, el botín derecho les puedo dar por 3 millones. Bueno, alguna vez rechazaron una cifra parecida por Joel Silva también. Pelota que le va quedando a Cáceres. ¿Te acordás cuando se manejaba toda esa, en aquel excelente momento de Joel? Pelota que le va quedando Fernández. Abriendo por izquierda, por allí va Julián Benítez. Encara Julián la marca de Cornel, aparece Oruesca. Ponen los dos, va Julián. Gran jugada, se va a meter a la... Julián al medio para Santander, enganchó Santander y le pega, saca la bomba Santander. Lo trabaron. Le quedó a Ignacio Don. De momento en la la jugada, qué gusto da ver cuando un jugador recibe la pelota y hace algo tan sencillo como encarar para el mano a mano y además con la facilidad que tiene Julián para dejar 1, 2, 3 rivales en el camino. Qué buen jugador es Julián. Si dejara esa parte negativa de querer tirarse y disimular, ojo. Centro para el loco Pérez, cabezazo de Cáceres. Sería mejor. Se bien traizo Filipini ahí. Sería mejor todavía. Utilizando el recurso de la cabeza cuando atropellaba a Marcos Melgarejo. Desactivando una jugada importante para Nacional. Palau. Mendoza. Cómo arrancó Juvero el segundo tiempo. Dando indicaciones. Está quieto, está inquieto. Sí, activo. Hablando permanentemente con Filipini e Iván González, a quienes lo tiene muy a mano. Pelota de Santander. Hay dos promedios, Hugo, que además de la cantidad de goles, hay dos promedios que irían a favor de Fernández. Una, el promedio de minutos. Y la otra, la cantidad de goles, de chances que él necesita para marcar goles. O sea, es un jugador de una grande, un altísimo porcentaje. Yo diría que cada, de dos, marca uno. Corre Melgarejo habilitado. Gran pelotazo de Carlos Ruiz. Se le fue un poco larga esa pelota a Melgarejo. Ahora se acomodó. Manda al centro. Balón para Loco. Pero está el empate. Cabeza, su gol. 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 De Nacional. Gol. 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 Loco Pérez. Qué cabezazo, ¿eh? Qué cabezazo digo por la forma en que el jugador hace exactamente aquello que quiere. O sea, sabe dónde va a dirigir el cabezazo. Pero qué buena fue la jugada otra vez. Apareció por izquierda como había aparecido en el primer tiempo. Y no lo habían podido parar a Melgarejo. Levantó la cabeza. No fue un centro, fue un pase-gol. Y después la definición estuvo a cargo de este señor, el Loco, que le dicen el Loco, pero que es un jugador muy inteligente, que sabe en el área, uno a uno. Y me parece que este resultado le queda bien al partido. Dionisio Pérez, autor del gol. Dionisio Ismael Pérez Mambreani, 28 años, 1 metro 80. Convierte su primer gol en la apertura, el primero con la camiseta de Nacional. Y el número 2 en su carrera en nuestro fútbol. Maldonado, corre Bustamante, sí. Antes del gol, Gustavo Morínigo había ido al límite del área técnica para apurar a Colmán. Ahora se paró el cambio. Claro, Colmán, delantero. Probablemente Pérez en la mira para alguna modificación, pero se ha justificado el Loco. Con ese muy buen cabezazo que le permita a Nacional igualar el partido y va a la Academia. Coronel Bustamante. Allí está Ariel Bustamante, tocando para Coronel, habilitado. Llegó hasta el fondo, metió centro, viene Melgarejo. De cabeza va sacando Cáceres, recuperó a Bustamante. Le va a pegar de zurda, a colocar. Aguilar trapó la pelota, intentó colocarla a Bustamante. Le salió justo donde estaba Alfredo Aguilar. Pero fue muy bueno lo de Bustamante para recuperar esa pelota y resolver enseguida con ese tiro. Va la réplica de Guaraní con Iván González. Tiene que descargar atrás con Palau. Y es cierto que está Cristian Golmán también. Ya había preguntado por Santa Cruz, pero también está Cristian, un muy buen jugador. Otro que debe tener un buen promedio. Minutos jugados y goles marcados. Palau, Mendoza, Guaraní lo recuerda bien a Cristian Golmán del año pasado, Freddy, acá en esta cancha.